Agradezco al Centro de Administraciones Arquitectos Ingenieros de la Viente que tiene la curiosidad del movimiento a través de esta noche aquí. Agradezco especialmente a la intervención de mi amigo, el profesor oficial de la Vida Rodríguez, que me ha traído, que me ha traído. Quiero formular algunas ideas y transmitir ciertas informaciones sobre la visión estratégica de la Vida Rodríguez. Presumo que la visión estratégica de Perón tiene más vivencia hoy que la que tenía en 1974, cuando Perón muere en 1964 afirmando que la historia es una serie sucesiva de ascensiones convergentes. Ese proceso de ascensiones convergentes se realiza a través de sucesivas integraciones que Perón estimaba que en algún momento iba a culminar en la emergencia de una sociedad mundial que él denominaba pacífica, que él denominaba pacífica y universalismo del proceso de la Vida Rodríguez. Esto que Perón incluye en 1974 hoy no es más una intrusión, sino que la intrusión de la funda abastada de la Vida Rodríguez de la Vida Rodríguez, la emergencia de una sociedad mundial. Las tres categorías de la visión estratégica de Juan Francisco Perón son la revolución histórica, la conducción política y la justicia social. Esto estimo que constituye el núcleo de la visión estratégica de largo plazo de Juan Francisco Perón. Perón era un determinista en lo que se refiere a la naturaleza del proceso histórico. Perón dijo el primero de mayo de 1974, el mundo viene evolucionando y los hombres creen que son ellos los que lo hacen evolucionar, son los angelicos. Ellos son el producto de la evolución, pero no su trabajo. No. No.